Esta No, no, es que a veces ven las cosas y a veces no Pero yo no soy como otros profes que dicen No, eso lo haces tú en tu casa Que a lo mejor es que no saben hacerlo Digo yo O si saben y quieren que sus alumnos aprendan ¿Qué hago? X más 1 es T igual a X más 1 Si, el logaritmo de T partido T ¿Pero el logaritmo neperiano de T partido T qué? El integral de logaritmo neperiano de T es 1 partido T No, no, no Si lo ves así A lo mejor se te ocurre algo Yo no lo he visto al principio Pero de pronto lo he visto He visto la luz ¿Ahora lo ves o no? La derivada del logaritmo neperiano Es el contrario Entonces yo digo que T es Logaritmo neperiano de X más 1 La derivada de T es 1 partido X más 1 Diferencial de X Por tanto, diferencial de X es X más 1 por diferencial de T Y ahora Si hago el cambio de variable me queda T por T por 1 partido X más 1 Por diferencial de X Que es X más 1 Diferencial de T Se me va X más 1 con X más 1 Y queda ¿Qué? 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 X más 1 con X más 1 Se simplifica y queda integral de T Diferencial de T Que es T cuadrado Partido 2 Más T Así que esta integral sería Logaritmo neperiano De X más 1 Ojo cuidado Todo al cuadrado Partido 2 Más T Si no te lo crees Haces la derivada y verás como te da